Canta Lolita divinamente Lola con tu indiferencia a mi corazón lo vas a matar Sabes muy bien que se está muriendo por ti Sin tu querer sé que dejará de latir Lola, ay Lolita, Lola Conmigo vas a acabar Ave María, Lola, conmigo vas a acabar Lolita, Lola, Lola, Lolita Conmigo Lola vas a acabar Ave María, Lola, conmigo vas a acabar Desde que te estoy tratando Vivo mi vida sufriendo Desde que te estoy tratando Vivo mi vida sufriendo Porque tengo un sentimiento Que ya en el hueso me está dejando Ay, mira, mira, Lola, Lola, Lolita Conmigo Lola vas a acabar Ave María, Lola, conmigo vas a acabar Hasta Lolita Divinamente Lola, conmigo vas a acabar Lola, conmigo vas a acabar A mi corazón lo vas a matar Sabes muy bien que se está muriendo por ti Sin tu querer sé que dejará de latir Lola, ay Lolita Lola Conmigo vas a acabar Ave María Lola, conmigo vas a acabar Lolita Lola, Lola Lolita Conmigo Lola vas a acabar Ave María Lola, conmigo vas a acabar A ti que te gusta mucho Y a mi que me vuelve loco A ti que te gusta mucho Y a mi que me vuelve loco Te pusiste liki liki Para romperme Lolita el foco Ay mira, mira, mira Lola Lolita Conmigo Lola vas a acabar Ave María Lola, conmigo vas a acabar Vas a acabar Ay Lolita de mi vida Vas a acabar Conmigo yo quiero estar Vas a acabar Si tú no vienes conmigo Vas a acabar Vas a acabar Mi corazón va a matar Ay Lola Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, quiero Lolita Lola yo te voy a amar Ay Lola Estrégame tu cariño Que a ti te voy a adorar Ajá, ¿y quién eres conmigo? ¿Y quién eres conmigo? Los romeros Me vas a matar Alalala, alalala, alalala Alalala, alalala Alalala życie Te quiero, te quiero, te quiero,GHT V代わ El padre Gracias.